hola muy buenas a todos bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de beca el podcast de beca zeta donde charlaremos de una forma distendida de la actualidad de el mundo de la tecnología en general y de los videojuegos en particular de hecho pondremos el foco especialmente en los videojuegos no queremos engañar a nadie en esta aventura en la que tenía ganas de meterme desde hace bastante bastante tiempo me acompañará mi amigo y cómplice podcaster y alejandro marquino qué pasa qué pasa pues súper contento y no sé muy emocionado tío porque de verdad tenía muchas ganas de que hiciésemos algo juntos algo sobre videojuegos porque siempre que hemos grabado juntos nos lo hemos pasado de puta madre que al final de lo que se trata pasárselo bien hablando de videojuegos y cuando dijimos venga vamos para adelante me emocioné me amaban fui corriendo se lo conté a mi pareja súper contento o sea que tengo unas ganas enormes de grabar bien es que de hecho él es el principal bueno el último responsable de que esto se haya puesto por fin en marcha porque yo llevaba años dándole vuelta a esto papá papá pero nunca me decidía y en parte era porque eso es de las situaciones en las que uno necesita ese empujoncito final y hace y hace dos días literalmente este señor me dijo que yo tenemos que hacer algo no sé qué yo me engorilé le mandé un audio de tres minutos y nada y aquí estamos entonces marquino para para el que no lo conozca además de ilustre usuario de la primera etapa del foro de casetas es ya un podcast de relumbrón realmente porque con con sus podcast pulsa estar y dlc en los que he tenido el placer de participar alguna vez y cliffhanger que graba con mi amigo a leslian en el que también me engañaron para participar también también pues está ya un es un fichaje para este estreno de este estreno de deca iba a decir de caseta me suena raro pero no es deca el podcast deca se nos va a dar bien se nos va a dar bien y nos lo vamos a pasar bien yo creo que sí yo soy javier domínguez de cuba en de caseta en twitter en instagram y y hasta en el inen si esto del post no sale bien así que bueno no nos enrollamos más y hecha las presentaciones empezamos que esta gente tendrá que venga vamos a ello a ver y el este primer post aunque la idea es hacerlo semanal y comentar la actualidad de los últimos días no no podemos estrenarnos sin sin comentar lo que es no sólo la noticia del año sino seguramente de la década o de la historia de los videojuegos depende del impacto que termine teniendo y es la compra de activision blizzard por parte de microsoft entonces yo lo que quiero saber de ti bueno a estas alturas ya todo el mundo lo sabe todo el mundo que lo estará escuchando está enteradísimo pero bueno para el que haya estado metido en un zulo microsoft el martes pasado anunciaba que compraba bueno un principio de acuerdo para la compra porque estas cosas requieren un tiempo si tiene que pasar la típica comisión está que tiene más en norteamérica esto súper habitual la comisión anticompetencia antimonopolio o sea esto tarda igual tres o cuatro meses en hacerse efectivo tarda su más están hablando de de incluso finales del año fiscal 2023 que es bueno 2022 que es en junio de 2023 porque activision tiene tiene presencia en muchísimos mercados entonces no sólo tienen que pasar la 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 vista buena de las entidades regulatorias de eeuu y de europa solo sino que tiene que tiene que atender a muchísimos mercados entonces dicen que se puede alargar de hecho de esto ha avisado microsoft ya de primera incluso hasta la primera mitad de 2023 entonces el principio de acuerdo que vamos que será por hecho que se hará es de 68 mil 700 millones de dólares claro que por eso por eso hasta 2023 no será efectivo porque están contándolos y de aquí a junio de 2023 van a estar dólar por dólar contándolos sí porque habrá parte que han tenido que sortan monedas tantos billetes aprovechas estas cosas siempre aprovechas para quitarte la calderilla no claro 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 es que para ponerlo un poco en perspectiva que que en realidad es imposible porque para unos comunes mortales como nosotros este dinero realmente no existe este es dinero que no existe correcto no no literal no no es una locura microsoft ya pegó un bombazo desde de de una escala que hasta ahora creíamos que era difícilmente superable que es cuando compró veces hace un par de años por siete mil quinientos creo que fue siete mil quinientos siete mil quinientos que ya apareció como como de los acordos más gordos en el en el mundo de los videojuegos claro y ahora ha comprado esto por casi diez veces más que como perdona en fin pues yo lo que quiero saber antes de meternos un poquito más en 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 el fregallo es tu primera impresión al al enterarte de esto cuál fue a ver la primera tío yo no sé si a ti te pasó pero pero joder como aficionado a los videojuegos al final que que somos y que llevamos toda la vida jugando los videojuegos esto nunca se había dado algo así de gordo entonces la primera la primera fue como una especie de excitación emoción y asombro por guau no o sea lo que acabo de ver me yo a mí me hizo especial ilusión no en plan de porque aparte veo que activisión blizzard lleva unos años bastante malos y a lo mejor esto pues es una salvación para ips de blizzard para activisión en general y tal pero más allá de eso cuando ya se me pasó la primera la emoción y ya resoplé como uff o sea es que esto es muy gordo por todas las ips realmente si te pones a contar las ips que se lleva son enormes eso fue lo primero y lo segundo fue ojalá sony con esto por fin se ponga las pilas yo me quedé ahí sí sí no yo al principio yo al principio no me lo creí o sea al principio creí que porque no sé si es que además la bomba salta al mediodía aquí en españa un rumor no un insider puede ser yo ya porque a ver yo te cuento yo no suelo dormir siesta de hecho yo como y del tirón me vuelvo a poner delante del ordenador y sigo pues trabajando haciendo cosas lo que sea pero ese día no sé por qué sí que me eché un rato en el sofá no a lo mejor no a dormir la siesta pero bueno a desconectar un poco de lo que es todo esto y cuando vuelva a ponerme delante del ordenador tengo yo tengo la la ventana de twitter la aplicación de tweetbo de ahí a la derecha siempre presente y y me veo una y la imagen con la que han abierto la cabecera de la de la noticia tanto microsoft pues como el resto de web de casetas incluidas y mi primera mi primera impresión es coño ya está el típico montaje de si microsoft comprara esto o esto lo otro porque claro porque sigo un par de cuentas que que hacen que hacen cositas de este estilo y mi primera impresión fue esa pero luego veo el y nada minutos más tarde no le no le presto mucha atención pero minutos más tarde me voy al correo y tengo la nota de prensa de equis voz españa anunciando y te digo pero aún así seguía sin creer me lo digo pero cómo es posible y y mi sensación inicial fue parecida a la tuya en realidad mira que a nosotros pues nos debe da igual mientras que siga existiendo la compañía pues da igual que la tenga no correcto pero es cierto que activision blizzard en el momento en el que estaba es que estaba muy en metida en varios lodazales tanto por por los problemas que tenía de de acoso sexual en dentro de la empresa sobre todo en lo que es blizzard y y el el correoso desarrollo que estaban teniendo muchos juegos puede que a causa de esto o de otras cosas como el de diablo 4 de overwatch 2 que se retrasaron sí sí hasta 2023 realmente no hay una de esos dos juegos a día de hoy si te pones a pensar no hay una base de diablo 4 se ha visto gameplay y un poco enseñando y tal pero no hay información sostenible de base como tal de los juegos o sea que a saber cómo van cómo van esos desarrollos si ahora parece que se están poniendo malas pilas con sobre todo con la comunicación de diablo 4 que creo que una vez al mes publican un post bastante detallado en en su web de venga pues este detallitos de por aquí y por acá y bueno parece que la cosa avanza pero mucho más lento de de lo que debería es verdad que siempre utilizar sal los juegos saldrán cuando tengan que salir pero coño es que de diablo 3 ya llovió ya no recuerdo ni cuando salió no sé al 2013 o antes fue no no yo recuerdo yo vivía con mis padres 2012 yo vivía con mis padres todavía cuando salió diablo 3 me acuerdo la noche que no pude jugar porque lo sé que se lanzó que los servidores no daban abasto y no tiene una de las ip más populares de quizás no es súper mainstream pero como call of duty pero es una ip súper popular en en la industria y que tiene una base de jugadores súper fanática y sus jugadores jugando sí 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 que que te ponen en pie toda la compañía vamos de hecho cuando hacían las blizzcon y esto son al final es lo que se sustentan compañías de este tipo porque por todo lo que gastan estos jugadores alrededor del juego no sólo la compra del juego en sí y hombre sorprende no te digo que saquen un juego al año que eso a mí siempre me ha parecido una aberración pero de una misma de una misma ip pero coño 10 años en 10 años ha dado han tenido tiempo y además recordemos que por ejemplo de diablo 3 se dejaron el pvp por ejemplo se lo dejaron al final sin sin hacer que era una promesa que había de diablo 3 que se lanzó sin el pvp lo haremos lo implementarán empezaron a hacer las si son las temporadas y la expansión y eso nunca se supo en 10 años sí 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 entonces pues que es verdad que era el momento era el momento de comprarla yo entiendo que esta compra hace cinco años le hubiese salido incluso más cara porque porque la compañía estaría en otro momento ahora el ceo de activision acorralado por todas estas acusaciones vamos a las acusaciones denuncias exacto de lo que quiere es salirse de ahí cuanto antes y si puede encima pillar más cacho todavía pues lo va a hacer y de hecho al final se va a salir con la suya y y se va a llevar dinero de tanto de la compra de la compañía en sí como seguramente la indemnización será su salida cuando porque no es bobby coquete eso siempre lo pronuncio mal tiene una carita que no voy a decir lo que me parece para que no nos cierren el podcast en el primer capítulo no no cualquiera que lo vea lleva 30 lleva 30 años en la compañía como vamos o sea para eso lo típico dice no lo tiras ni con agua caliente ni con agua ras pues la única manera de que van a tener de tirarlo va a ser ponerle más dinero por eso seguramente sea una indemnización guapa y luego pues saldrá con algo como me voy a tomar un tiempo para mí para mi familia etc etc algo así me dejo la compañía en manos de phil spencer buenas manos bla 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 vaya que todo será un un poco un paripe sabes no vamos es que yo doy por hecho de que eso está firmadísimo también aunque no se haya hecho público porque tampoco es plan de yo entiendo que esas cosas igual que está firmado que se irá cuando se haga oficial la compra pues el año que viene igual estará firmado que no se haga público esa salida hasta hasta que se haga oficial porque al final aquí aunque estés negociando con el diablo si estás en dentro de una negociación pues tienes que respetar también las condiciones que pongas que son siete mil millones de euros o sea volvamos a un momento la cifra en una negociación de siete mil millones de euros no no siete mil no perdona sesenta y ocho mil setecientos bueno siete mil era de cesta exacto exacto sesenta o sea es que no lo sé ni ni recordar ni retener la cifra en esta negociación hay mucha cosa que no se va a saber lógicamente hay mucho dinero muchísimo dinero en juego como para que no esté todo pactadísimo cerradísimo hermético y que la comunicación va a ser también clave que dan la información que quieren que se sepa sobre el acuerdo y sobre el desarrollo y ya está pero todo lo que hay entre bambalinas tiene que ser una auténtica una auténtica locura exacto y es que dentro de esa información que se da con cuenta gorda y medidas al milímetro está una de de las grandes preguntas después de asimilar esta compra que es que que va a pasar a partir de ahora con los juegos que saque activision blizzard king y todos los estudios que tienen por por hacer un repaso rápido es que call of duty warcraft candy crash tony hawk diablo overwatch espiro gesto guitar hero craft bandicoot starcraft ojo que no es una locura más los más los nuevos las nuevas que puedan sacar esos jueces lo que puedan desarrollar posteriormente una locura pero claro hay hay una hay una ip que por encima de todas destaca sobre todo por la presencia que tiene año tras año tanto en el mercado porque sacan nuevas entregas como en las listas de más jugados más vendidos más streameado más todo que con los entonces con los duty de hecho tiene un unos acuerdos con igual que tenía con microsoft hace años desde hace cinco o seis años lo tiene con sony de acuerdo ya no sólo ya no de de contenido exclusivo como tal pero sí ciertas ventajas o para para los jugadores de playstation y claro la pregunta es qué va a pasar con call of duty vamos con call of duty y los demás cara microsoft se los quedarán exclusivos de xos y pc o yo y sacaran yo creo que mira por lo menos call of duty call of duty va a seguir siendo multiplataforma o sea tú ponte la situación tienes una de las ip es como tú dices más jugadas del del mundo más jugadas ya sea con la entrega anual que se vende como con él con él hay el joder se me ha ido de la lengua el free to play el el battle royal el battle royal no que eso al final es donde está la panocha porque ahí donde están las cajitas donde están los puntos y tal vale entonces ahora todo lo que se juegue en xbox o en pc porque recordemos microsoft al final todo esto va hacia que juegues en su le da igual la plataforma lo que es su ecosistema que juegues en su servicio no de ahí te llevas el cien por cien de la panocha porque eso ya es todo tuyo pero si de son y te ya es un 50 por ciento por poner una cifra 50 un 20 un 80 una cifra a la que sea porque con la base jugable con la cantidad de consolas que hay de playstation vendidas por el mundo para qué te vas a negar ese ese beneficio realmente crees que la gente dejaría de comprarse la playstation o se compraría una consola exclusivamente por el call of duty el que lleva años y años cuando con los de playstation yo yo te yo te voy a decir una cosa yo me gasto 68 mil 700 millones vamos te dije lo mismo en pulsa estar cuando cuando lo comprobé cesta y de hecho ahora se está viendo con starfield que por ahí van los tiros lo voy a decir lo mismo que dije en el podcast pero añadiendo le 60 mil millones más si yo me gasto 68 mil 700 millones en estudios para que hagan juegos esos estudios van a hacer juegos para mis plataformas lo tengo clarísimo es verdad que hay algunos y lo ponía en el artículo esta mañana en el que hablaba de 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 color de que iba a pasar con esto no que podría pasar con esto es verdad que microsoft ha hecho las dos las dos cosas con depende qué juegos porque cuando en su día compró mohan la la creadora de minecraft minecraft sigue siendo multiplataforma hasta la nevera lo puede jugar sí claro y lo va a seguir siendo y si sale mañana cualquier otra cosa donde se puede jugar ahí va a estar minecraft seguro pero también está la variante de de tras la compra de bethesda es verdad que ya veces ya tenía unos acuerdos de exclusividad temporal con algunos de sus juegos y eso se ha respetado como el dead loop y uno que tiene que salir ahora en estos meses que no recuerdo el no sé qué tokyo el así vale tokyo sí sé que era así como medio espiritual no sí un poquito paranoia paranoia así yo puedo yo para los nombres tengo mala memoria bueno pues ya somos ya de aquí en adelante los oyentes lo de los nombres ya no lo tienes que perdonar ya los insultos por otras cosas exacto el acento y eso que está muy de moda pero a lo que iba que se ha respetado esos acuerdos pero la primera gran ip que se anuncia tras esa compra que es starfield de bethesda game studios esa es exclusiva de xbox y pc entonces porque es que al final tú por mucho que microsoft quiera que se juegue en todo sitio pero quiere que se juegue en todo sitio dentro de lo suyo red claro o sea en los teléfonos pues porque no tiene teléfonos entonces bueno pues que se jueguen todos en las teles pues porque no tienen tele entonces pues que se jueguen todas pero 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 con solas teniendo con solas ellos pues intentarán que se jueguen vamos querrán que se juegue en la suya solo otra cosa es yo creo que microsoft no sabe ahora mismo o no lo tienen decidido cien por cien lo que harán con call of duty sobre todo ya y vamos a lo que a lo que a la noticia que adelantaba bloomberg que es que activision y sony tienen firmado que por lo menos los tres primeros próximos títulos de call of duty saldrán en playstation que es el de este año que tiene toda la pinta que va a ser el model warfare 2 el reboot o sea secuela del reboot de hace unos años el año que viene sacaría uno trayarch que se da por hecho que es un black ops como viene haciendo esta gente y esto me ha sorprendido porque no tenía ni idea de que se podía estar trabajando en ellos siquiera un warzone 2 o como lo quieran llamar es como una evolución a lo tocho de del actual warzone sí exacto que se resea te haría todas las armas y eso y sería un juego totalmente nuevo entiendo que con la base de nuevas consolas de nueva generación y bla bla va para para construir desde ahí y no depender de siempre la antigua generación exacto entonces teniendo en cuenta que eso lo tienen firmado y a eso eso argumentaba phil spencer el el ceo de microsoft microsoft gaming cuando decía que había hablado con sony y les había tranquilizado en cuanto a que los el contrato los contratos actuales que tuviste con activision se iba a respetar hombre faltaría por eso es un contrato gracias voy a voy a respetar la ley muy considerado por su parte no muy amable caballero pues además de respetar eso pues que con los duty seguiría estando en playstation pero claro esa frase muy vaga porque no dice no 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 todos los próximos juegos de call of duty van a seguir saliendo en playstation o en las que sea no no ha dicho eso ha dicho que con los duty seguirá estando en playstation pero eso puede puede ser decir que no los juegos anteriores por exagerarlo por decir una tontería pero no 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 es así puede ser entonces yo creo a mí me da en la nariz lo he estado pensando de hecho hace un rato que después de escribir artículo escrito que quizás lo que hagan es que el y esto es una suposición que de hecho ya digo yo creo que ni ellos mismos lo tienen decidido todavía porque total tiempo tienen para decidir eso es que yo creo que el battle royal warzone o como quiera que se llame la segunda parte entiendo que seguirá el mismo nombre porque ya tiene tiene caché ya tiene la marca tiene claro tiene pedigree es que warzone si seguirá siendo multiplataforma y las entregas que vayan saliendo de los siguientes call of duty si seguirá seis serán exclusivas de xbox y pc me da a mí tendría sentido también hay que tener en cuenta que todo esto son especulaciones de especulaciones porque este tipo de compras este tipo de operaciones siempre se hacen a largo plazo o sea ellos cuando hacen su estrategia de negocio esto lo están haciendo una estrategia no a corto plazo esto está siguiendo una ruta o un plan que se ha se ha hecho a largo plazo a diez años a cinco años donde quiere estar microsoft dentro de cinco años en la industria del videojuego cómo se quiere posicionar no o en qué posición quiere estar y para eso está empezando a hacer sus primeros movimientos la compra de teta ahora la compra de activision entonces claro esto también puede evolucionar a lo largo de los años puede ser que phil spencer deje de ser ceo dentro de cuatro años por ejemplo y tome otra ruta la la compañía son cosas que necesitaremos tiempo y no sólo que se ejecute la compra en dos mil veintitrés como tal sino algunos años más para ver realmente hacia donde desemboca como acaba o qué color realmente tiene ahora mismo claro obviamente todo es bonito vamos a respetar acuerdos call of duty seguirá que van a salir diciendo lo contrario lógico sólo le falta eso compramos compramos una compañía que está hasta arriba hasta arriba de polémica y de y de fango para acto seguido nada más comprarla meternos nosotros en más fango todavía no claro no sería coherente no no esto vamos está claro que la visión de esta compra es a muy largo plazo de hecho fíjate veces la compra en 2022 y su primer gran juego exclusivo digamos no lo van a sacar hasta finales de este año de o sea el 2020 fue la compra no lo sacan hasta 2022 finales que yo no sé por qué yo creo que ese juego se va a retrasar al año que viene pero bueno porque hemos visto un poquísimo de ese juego prácticamente nada entonces y ese es el primero y porque ya estaba en desarrollo de antes o sea esto va para para la visión que tiene microsoft de de lo que tú dices de ya no sólo de equipo en general sino de de gamepad en particular que donde quieren ponerlo en todos lados independientemente si tienes consola cuando se pueda jugar perfectamente desde desde los televisores desde los móviles donde ya se hace pero es donde ellos quieren estar y y esa es la otra clave que la mayoría de los juegos de activición blizzard blablabla pues estarán en gamepass los los pasados y los nuevos pues estarán como el resto de los de microsoft o xbox estudio creo que lo renombraron hace un año así estarán día uno día uno en gamepass que eso me sigue pareciendo a día de hoy una locura yo creo que todavía no es rentable el servicio aunque 25 millones de usuarios no dijeron cuando anunciaron también la compra y tal dieron algunos datos 25 millones de usuarios es peña ya o sea pero yo creo que no les da como para que sea rentable quiero decir es el camino que tienen que recorrer están en crecimiento de verdad que con al final con estas compras lo que estás llamando es a más gente decir oye los que estáis dudando lo que estáis tal veniros porque es que aquí os va a seguir cayendo juegos por un tobogán claro que esto es sólido que esto es nuestra apuesta de futuro no es no es como como estadia es como que estadia yo hay veces que ni me acuerdo que existe cuando me llevo un correo de no estos juegos del mes de estadia digo está que yo sólo me acuerdo estadia para hacer bromas cuando me cuando me viene bien para hilar una broma me acuerdo de estadia ya está es que verdad no han sabido yo creía que google iba a virar en su momento a un modelo tipo gamepass y yo creo que lo hará antes de cerrarlo porque yo doy por hecho que estadia no no sé si el año pasado o algo así dije que a 2000 al 2022 no llegaba está claro lo que ha llegado pero yo creo que al año que viene no llega porque ahora mismo es irrelevante en la industria es irrelevante no sólo sólo conozco dos personas que juegan activamente a estadia una de ellas ha pasado el red de redemption 2 en estadia ojo eso tiene su mérito también pero a lo mejor es el único jugador del mundo que se ha pasado red de redemption 2 en estadia ojo es que hay que echarle hora a eso es verdad que hay gente que que yo he escuchado coño tú tuviste en pulsa estar un día un chico que que estaba bastante contento con con el funcionamiento de la plataforma pero es verdad que no es una no es una plataforma para los jugadores hardcore y es verdad que aunque todas las compañías quieren ir a ese otro gran mercado que creen ellos que tienen pero realmente ese mercado no existe quiere decir hay gente que lo mismo van a tu casa y disfrutan un rato jugando contigo a al juego que sea da igual pero que no se van a comprar nada que en su casa no van a jugar eso que es el claro ejemplo que te viene una visita a casa y le pones en forza horizon o le pones un gran turismo se da tres vueltas y se queda flipando los gráficos que chulo el mando que guapada tal muy bien en cuanto quitar la consola se ha olvidado o sea ya está claro y no pasa nada lo recordarás hostia que guapo el juego que pero ya no sólo que no se vaya a gastar dinero en una consola o ya no sólo eso porque microsoft una de las cosas que quiere es quitar esa barra vamos quitar no que la ha quitado no la barrera de tenerte que comprar una consola no es que hay gente que simplemente no quiere gastar su tiempo en estas cosas lo puede gastar en un momento puntual pues o porque has ido a visitar un amigo o a un familiar o lo que sea o en navidad de jugar ahí todo junto porque si no te aburre con con tu cuñado que te cae súper mal o con tu prima la del pueblo pues coge te pone un videojuego y así pasa la tarde pues más tal pero después ellos tienen sus propias dinámicas en su día a día y no van a meter los videojuegos o sea creen que hay miles de millones de de usuarios en el en el documental que no sé si has visto tío el power el de la historia de Xbox que sacaron lo tengo pendiente te lo tengo pendiente por el capítulo concreto de las luces rojas que es el que quiero ver pero lo tengo pendiente pues creo que ese es el penúltimo me parece o el antepenúltimo está muy bien una de las cosas que dice phil spencer al poco de tomar el mando que fue al principio de Xbox one cuando se ve cuando se va va se va a olvidar el nombre de este hombre bueno cuando se va el que era él te preocupes el tampoco el tampoco se sabe el nuestro el nuestro eso que he dicho el nombre y mi y mi nick al principio pues phil spencer dice una cosa que que me llama la atención porque no es real dice no es que nosotros aspiramos a un mercado de miles de millones de jugadores porque porque en el móvil tienen el candy crea oiga no es el candy crea juega porque van el metro y esto no sé qué pero llega a su casa y ya está sabe que esas personas tienen otras aficiones otro otra forma de pasar su tiempo y está bien quiere decir no no vas a entrar ahí por mucho que tú le facilite las cosas porque simplemente no les gusta ya está claro no no y no pasa nada quiere decir el mercado de los videojuegos ya es lo suficientemente grande como para a ver siempre van a querer más porque estas compañías viven de eso de crecer de crecer de crecer y de querer más y de tenemos más usuarios ahora de esto el otro pero no pongas la no pongas la barrera tan alta porque no es real y cuando y te puedes pegar una hostia de tres pares de cojones si 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 te engañas tú a ti mismo porque es mentira que que tú puedas aspirar a esos miles de millones de jugadores entonces no sé hasta qué punto porque tampoco se sabe o por lo menos yo no lo sé cuánto cuánto paga microsoft a estudios entiendo que depende del juego de lo que se juega y la pobre está un juego puede ser que sea yo le da alguna vez alguna vuelta y seguramente si si rebuscas mucho en internet igual hay rumores o hay algo ya más o menos confirmado que se sepa casi seguro pero puede ser que pague un canon fijo por tener el juego ya lo mejor rollo spotify cada x mil descargas de tu juego te pago un porcentaje más o te llevas otro otro tanto escalable no a lo mejor un modelo así yo entiendo entiendo que no es lo mismo meter de salida el rainbow six extraction por ejemplo por ejemplo tenemos reciente que no es lo menos un triple a pero es un doble a un juego un juego que habrá quien se gaste el dinero en ese claro no va a ser un súper ventas pero yo sí que creo que habrá gente que se gaste sus 60 70 euros en comprarlo siempre claro es una franquicia potente de ubisoft entonces no va no va a pagar lo mismo no creo que existe una tarifa fija y ellos paguen lo mismo a ubisoft por tener ese juego en game pass que a un indie que incluso entregan muchos en game para entonces yo creo que que irán negociando con cada acuerdo individuales tiene pintas como por ejemplo sin man trilogy que también ha salido en en paz el día uno que parece que no ha hecho mucho ruido pero ahí ahí lo han metido también sí 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 yo creo que yo creo que sí que debe de existir lo que tú dices en que después sí que haya un plus que ese sí será fijo o igual para todos de mira pues dependen las horas que si por cada mil horas de juego o un millón de horas de juegos acumuladas yo que sé lo que sea o descarga usuarios que lo consultan yo que sé claro descarga diaria bueno descarga diaria no pero número total de descarga después horas de juego cómo se va manteniendo en el servicio tal pues ya si le irán pagando x más al mes o lo que sea debe ser complejísimo porque hay juegos que por ejemplo están en el game pass accedes a ellos y luego tienen micro compras dentro que claro que ahí también se llevaron un tanto por cien microsoft por ejemplo pues a lo mejor te dejo el juego más barato porque la gente como está pagando el el pas y el juego entre comillas para ellos es gratis luego se gastan 40 euros de complementos dentro de la tienda de tu juego y ahí es donde estás ganando tu dinero no yo te estoy poniendo yo les estoy dando el bait les estoy poniendo el caramelo y cuando lo muerdan el que se lleva al beneficio eres tú yo creo que tienen que ir haciendo las negociaciones una a una tendrán como como tres o cuatro contratos tipo no para grandes compañías tendrán una cosa para indies otra para juegos de hace x años que tal otra y conforme pues lo van negociando por eso hay juegos que porque se habla de lo que entra pero también juegos que salen del servicio al igual que en net todos los meses que vence vencerá el contrato y esto tiene que ser algo que no les interesa renovarlo pues este juego me cuesta pongamos 10 mil dólares mensuales y los usuarios han caído los últimos en el último medio año un 80% ya estoy a nadie lo juega pues fuera para para afuera si no nos vamos de hecho fíjate recuerdo que me llamó mucho la atención porque normalmente cuando anuncian las nuevas incorporaciones no dicen la fecha de salida porque normalmente se llevan bastante tiempo entonces pues yo creo que hay una flexibilidad y a lo mejor los quitan algunos los quitan cuando ve que ya no está teniendo recorrido y claro tú dices ya no no merece la pena fuera pero recuerdo porque no ha vuelto a pasar con otros juegos tanto con gta 5 como con red de redemption 2 desde el principio dijeron cuando salía del servicio y creo que eran unos 5 o 6 meses los que estuvieron cada uno de ellos por separado y eso eso sí que lo negociarían en plan mira por 6 meses te voy a pagar esto y esto es cerrado esto es lo que hay atraigo usuarios porque es un reclamo brutal del eso imagínate esas IPs y con lo que me quede pues pues para adelante no habrá otros de hecho yo estoy seguro que hay indies que van a microsoft diciéndoles por favor claro públicame en game pass o sea sin pagar porque al final estás ahí es un escaparate brutal para que se juegue se hace popular se venden otras plataformas haces micro pagos que ahí si ganas dinero en fin tenemos un ejemplo clarísimo rocket league rocket league es un juego que se lanzó en el con el plus de playstation se dio en el game o sea se dio en el plus el día uno que nadie lo conocía y eso entre porque ya sabemos cómo van este tipo de cosas lo petó entre los streamers youtubers de ese momento el juego estaba en el plus y eso pegó un vamos voló en ventas en steam en número de jugado bueno fue el éxito que conocemos ahora como como rocket league no y ahí seguramente la acabó comprando la compañía epic game le salió el negocio le salió la jugada redonda entonces ir a sony o ir a microsoft en este caso y decirle y decirles oye públicame en el game pass y promocioname en incorporaciones en estos juegos cuando anuncian las incorporaciones no que lo ves hay un poco indiquen puede ser que se lo digan y a lo mejor todo lo contrario cobren por meterlos a tiene que tener el negocio bastante bastante yo lo doy por hecho vamos que se ofrecen seguro vamos también otro caso de éxito fue no sé si salió en el año pasado se hizo muy popular porque hacían streaming competiciones y esto eran como minijuegos de pruebas de una el fallout exacto ese sí el fall guy el humor amarillo tío es el juego de humor amarillo exacto pues eso es lo mismo se salió gratis en el plus día uno a súper popular va papá y creo que también fue epic la que compró esa compañía que le sale la jugada bien si si tienen si sale bien sale muy bien suerte sí 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 no sé veremos veremos en qué queda esto pero la verdad es que gordo es un rato sí 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 y vamos todavía de hecho es que no somos conscientes de la implicación al final estamos aquí hablando pero pero esto hasta el paso de los meses incluso de los años no no sabremos el impacto ya ha tenido o sea está claro que un impacto gorda ha tenido habrá que ver cómo se mantiene porque también lo que tú decías antes a vez que haces que hace son antes porque es que tiene que reaccionar de vaya creo yo es sin ser yo ceo de una compañía de videojuegos pero yo creo que debería en algún momento reaccionar de alguna manera tío porque el modelo de microsoft ya lo tenemos claro es apostar por el servicio juegos como servicio como bajo demanda para que es una suscripción hasta el modelo que sony ha presentado para la nueva generación es que sus juegos triple a exclusivos valen 80 euros de lanzamiento y además ahora está haciendo lo que dijo que no haría porque dijo que iba a actualizar los juegos de playstation 4 tendría mejoras visuales en playstation 5 gratis ahora te las está cobrando no entonces su su estrategia de negocio actual está ahí también o se pone las pilas o no sé hasta qué punto van a comer a comer la tostada pero pero desde luego no pinta bien si no espabilan no porque además que la la narrativa de sony en esta guerra entre comillas de consola no me gusta utilizar ese término porque coño al final estos son juegos y a cuantos más podamos jugar mejor la narrativa de sony siempre ha sido que nosotros tenemos más juegos más juegos exclusivos esa narrativa ya se ya ya se ha perdido la aguanta 2022 como mucho pero claro ya y vamos ya casi que tampoco es verdad que tiene unas ip muy fuerte muy muy tochas pero pero ya tiene menos ya tienen menos que microsoft eso es así a golpe de talonario claro pues igual que sony ha comprado otros estudios vamos a ver que aquí que no pagan en abrazos ninguno de los dos entonces yo veo yo lo que veo a sony es comprando algunas japonesas no sé si square porque square al final te llevas otras compañías que también tienen ellos bajo bajo su ala o capcom que en los últimos años ha renacido y está haciendo buenos juegos yo me da a mí en la nariz vamos si yo fuera si yo fuese sony iba por capcom seguro o porque además son compañías japonesas quiero decir que al final y ellos con ese tipo de cosas son muy suyos y son muy japoneses nunca mejor dicho para estas cosas yo creo que que no sé si salida porque oye a lo mejor dice sony oye no nosotros como estamos estamos bien y simplemente apretamos un poquito más el acelerador y sacamos más juegos con los estudios que tenemos que es verdad que coño últimamente ha comprado dos o tres estudios lo que pasa que no es del alcance de compras tochas de microsoft pero sí que es verdad que ha comprado algunos estudios en los últimos dos años así no sé yo creo que algo hará por sobre todo por orgullo porque al final esto va mucho del impacto que tiene en lo que es la industria una una industria la del videojuego que es muy muy visceral muy hay mucha hay mucha hay demasiada pasión incluso dentro de la industria los videojuegos y los usuarios al final los clientes claro claro los clientes seguros pero incluso dentro de las compañías también porque al final quizás lo que digo me lo puede decir bueno eso pasa en todas en todas las industrias yo creo que no aquí si si a ti no te gustan los videojuegos tú no te metes en 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 hacer videojuegos por ejemplo no no nadie nadie se mete a hacer videojuegos si no es un apasionado los videojuegos entonces ahí hay mucha pasión y hay mucha esto y eso lo tienen que gestionar de alguna manera también el impacto que tuvo negativo en sony no fue sólo moral en decir coño el de enfrente del tirón está ahora mismo es el protagonista indudable de del día del mes y del año por este esta compra que ha hecho sino porque es que en bolsa al día siguiente yo no sé si después habrá que recuperado entiendo que sí porque esto el juego de la bolsa es como es pero el impacto había sido de dos mil millones de no sé si de dólares de pérdidas por la bajada de las acciones dos mil millones de lo que sea es mucho claro o sea claro exacto mil millones de la gente se moriría dos mil millones de besos te mueres también claro imagínate entonces yo creo que algo no sé si lo estarían preparando no porque este tipo de cosas no se gestionan de una tarde para otra aquí esto tiene que haber muchas reuniones de por medio primero internamente para decidir a cometer una compra de este estilo porque es que esta compra es la más grande de la historia de microsoft no la más grande de la historia de xbox no la más grande de la historia de los videojuegos no la más grande de la historia de microsoft sí 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 o sea la apuesta cuando te termines de ver el documental que al final como que se lógicamente ellos barren para casa aunque también son muy críticos en en varios aspectos pero bueno ellos son se miran mucho el ombligo lógicamente es un documental hecho por ellos pero me he perdido bueno no sé es una compañía de de que tiene cuánto 40 años de sea a ver perdón ya sé a dónde iba que dudaba mucho en meterse con los en los videojuegos había había voces dentro de la compañía que que decían dónde coño vais a hacer una consola nosotros estamos con con windows con office esto es una cosa seria dónde va a ir con los jueguitos de los niños de los chavales no sé qué pero bueno a bill gates le entró por el ojo a valmer también le pareció bien y arrancaron de ahí de cuatro frikis que son los de cuatro frikis dentro de microsoft que ahí está el documental vamos y lo esa sección de la empresa ha hecho la compra mayor gasto muy heavy sí sí o sea que el impacto es gordo en fin pero bueno yo vea para cerrarse de lo que me acuerdo cuando me acordé cuando la compra de betesda y me acordó cuando esta compra en el e3 en el que sony le hizo burla a microsoft con lo de los juegos de segunda mano que le dijo un juego segunda mano prestárselo a todos tan sencillo como esto y salieron haciendo el idiota con la con el juego no y dándoselo en mano ese momento que fue muy o un otro liado es que mal han dejado a microsoft watson y los putos amos no pues toma alguien de la compañía alguien de estas compañías tiene que estar en su sillón riéndose mucho con esto sí porque es que fíjate ahora está pasando una cosa hombre no es equivalente porque ese momento que de hecho sale en el documental ese momento es justo después del anuncio de la puesta de largo de xbox one en el e3 y ahí microsoft ahí se le fue la pinza con el rollo de always online que sólo podía jugar si estabas conectado de la nube claro y el tv 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 no sé qué y esto se ve que sony graba porque sony tiene la conferencia pues como 10 o 15 horas más tarde son y graba esa esa mierda de 5 o 10 segundos lo graba justo después de ver la conferencia lógicamente y y lo ponen no es el no no es lo mismo pero a actualmente microsoft hace una cosa que que sí que se le puede echar en cara sony porque parece que tampoco lo va a hacer en el servicio este que parece que van a sacar al estilo de game pass próximamente que parece que van a sacar algo muy parecido pero con la la diferencia gran diferencia para para mi punto de vista que es que los sus nuevos juegos no van a estar metido ahí o sea cuando salga el gran turismo 7 lo con ese juego lo compras el ancharted 6 el de gasto fas 8 compras y el bloodborne 2 lo compras es que con sony mira que yo soy pipero y soy sony que tengo yo tengo la consola que tengo ahora mismo es una playstation todo lo de microsoft yo lo juego en pc tengo la play 5 tengo una play 4 las dos conectadas a la tele las dos se utilizan casi a diario en casa aquí full sony pero hay una cosa con sony y es con sony siempre hay un pero que es una sensación que no estoy teniendo con microsoft en los últimos años con sony siempre hay un pero vamos a poner este servicio pero los juegos nos los compra vamos a actualizar los pero no sé qué vamos a lanzar esto pero no sabes nada sensación de que con ellos siempre hay un pero que no van al 100% de cara a ver también es cierto que sony parte de una posición de ventaja grandísima porque viene de de barrer con la playstation 4 y ellos se sienten en una posición dominante súper fuerte pero y esto también de haber refrescado la memoria con el documental de marra power power of xbox creo que se llama está en el canal de xbox es que le puede pasar lo mismo que le pasó en su día con playstation 3 ellos venían de playstation 2 que es la consola más popular más vendida de la historia bla 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 pero con playstation 3 se la pegan se la pegan de tal manera que microsoft le come la tostada con xbox 360 el tuning no remonta a la generación hasta el final hasta de la tofa que es el último juego gordo que lanzaron en su consola hasta el fin pero tú no remontan el pozo que te queda que es que esa generación la ganó microsoft eso fue sí sí totalmente igual que microsoft pues empieza de forma terrible la generación pasada y la pierde de forma humillante con empezando super marco lo del tv 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 y sobre todo con 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 empeñarse en sacar kinet junto con la consola y vendiendo las 100 euros más caras de la competencia eso fue un error garrafal que corrigió corrigió phil spencer meses más tarde cuando cogió las riendas de la empresa pero ya eso era demasiado tarde ya ya los millones de consolas de los de los usuarios más hardcore que son los que al final arrastran al resto porque tú te compras una consola y al final tus amigos te preguntan que yo marquino que que consola me compro de las nuevas donde cual no sé qué y tú le dices que yo pues yo me he comprado la play 5 porque se va a comprar la play 5 hace caso y a mí me preguntarán x digo mira pues yo me he comprado esto me he comprado la otra y al final pues vas arrastrando a gente y esos hardcore se compran la consola al principio no se la compran no se la compran un año más tarde o dos años más tarde entonces la batalla la tenían perdida y ésta pues ha empezado con el rebufo de que play 5 está vendiendo bastante más pero es cierto que ya no sólo la diferencia en ventas y demás que yo en los números me fijo de pasada pero no soy muy analista de los números ahora mismo hacer números con la nueva generación no tiene sentido con los problemas de stock de producción tampoco los números ahora para mí no son representativos porque como hay factores ahora mismo en el en el aire más allá de ir a la tienda de confianza del letrero morado y comprar la consola pues de momento los tenemos que coger con pinzas es cierto pero es verdad que yo más que los números lo que me fijo es en 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 la en la impresión que hay de cada plataforma en cada momento determinado no y es verdad que nintendo va por su lado no pues sacan su jueguito y hay momentos en los que están más parada y hay momentos en los que te sacan los tres juegos del año seguidos en fin pero es verdad que ahora el pozo que te queda que aunque sony esté vendiendo más consolas y tenga y de hecho empezó más fuerte la generación porque sacaron dos o tres exclusivos y microsoft salió sin ninguno vamos y y de hecho ahora va a pegar súper fuerte aunque microsoft sacó forza horizon 5 y halo ahora ahora sony va a pegar el melo cuando todo lazo con dos juegos seguidos que yo no recordaba tío que gran turismo 7 sale en marzo sale ya sale ya sí sí hoy me ha dejado en shock porque sí que horizon sale el mes que viene horizon dentro de 15 días que hoy hoy una cosa hoy han dejado decir a la prensa que están empezando la review o sea que están empezando que es otra cosa lo de la comunicación con sony con este juego también es para darles de comer aparte no y hoy hoy se ha levantado el embargo de decir que tienes el embargo una cosa muy rara pero sí porque hoy hoy han mandado los juegos o bueno mejor dicho los códigos los códigos de los juegos para que los puedan descargar entonces es como bueno podéis decir que lo que ya lo vais a empezar a jugar pero ya está no puede decir claro pero eso al final tú lo sabes que llevas años recibiendo también código igual que yo eso también es comunicación y es marketing porque claro eso está y por eso en todos los medios anglosajones y españoles hoy en todas las webs está la noticia de ya estamos jugando a horizon el análisis ya el día 14 sabes para eso también es parte de la estrategia de comunicación del juego del marketing claro que en realidad tú piensas y en plan y a mí qué y a mí que me importa claro que te está pareciendo que no pero si solo me vas a decir que estás jugando pues ya me lo imaginaba que si no era hoy era dentro de tres o cuatro días claro el den ring seguramente ya lo tienen mucho yo yo con yo con front software no tengo vamos y con sony tampoco pero en sí sé que que front software manda y manda y manda los códigos con bastantes de la ciencia a mí a mí antes banda y me cuidaba bastante la verdad me mía me mimaba bastante y con dar souls 3 que los códigos llegaron me lo mandaron 15 días largos antes y bloodborne bloodborne aunque era exclusivo de playstation pero un juego de front software también bloodborne se mandó con tres semanas casi tío es que son juegos que pasarte no es pasártelo y ya está no me ha acabado la historia mandan con antelación vamos si te cuidaban y ahora no tú sabes lo que dice mi pueblo por eso no el que algo haría o no harías yo creo que es más lo segundo es algo que no hice más que hacer sí 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 porque es que esto da para no nos vamos a enrollar más porque tenemos muchas cosas de la que hablar pero esto daría para un podcast esto un día podemos hacer un especial tema prs y compañías sabes que da para hablar y para aciertos y errores de ambas partes porque sí sí todos nos equivocamos y en fin que bueno vamos a ver aquí porque además que vamos a hablar muchas veces más de esto de microsoft activismo podríamos estar toda la tarde con esto si quisiéramos correcto sí sí porque nos hemos juntado dos buenos dos buenos que más tienes que pues mira dos juegos que salieron la semana pasada y yo no he jugado gran cosa me hubiese gustado de hecho que queríamos jugarlo juntos y al final no 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 hemos sido capaces de juntar un rato es el rainbow six extraction a mí me ha dado la bajona tengo que decir con este juego y eso cuéntame a ti te ha gustado lo poco que ha jugado es que he jugado muy poco yo creo me da la sensación de que pero esto es más un pálpito que que una certeza porque no lo he comprobado todavía pero me da la sensación que puede pecar de muy repetitivo en en muy corto espacio de tiempo porque son partidas muy rápidas pasas por a ver esto es un shooter en primera persona táctico que te sueltan en un en un pequeño mapa donde tienes que hacer x cosa o y cosa y ya está y por medio pues matas enemigos y lo que sea son partidas muy cortas en general yo creo que no llegan ni a 10 minutos que a mí eso me gusta pero es verdad que he jugado pues no sé habré jugado 10 partidas o así y y son es lo mismo siempre entonces es verdad que hay juegos que se cimientan en hacer lo mismo siempre pero tú en 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 algo así le pides algo más de variedad yo creo el 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 problema está que se hace te deja ese pozo de repetitivo a las pocas partidas por sobre todo por el progreso o sea no el la recompensa al acabar la partida no al final si la recompensa es muy buena no te importa estar haciendo todo el rato lo mismo por así decirlo pero si la recompensa es mediocre o no te motiva es cuando sí que le sacas la costura y si que te das cuenta de estoy otra vez haciendo otra vez lo mismo y es un juego que el core jugable lo que es el el gameplay viene heredado totalmente de rainbow six edge es decir todo todo el el gameplay el movimiento el sigilo el no sigilo todo 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 y es como incluso los personajes son los personajes la misma estructura de operadores creo que se llama o de especialistas es decir el francés pues que va con una maza que digamos digamos es un personaje a melee el que hace lo mejor de healer no el que hace de tanque vale esos roles pues adaptados a adaptados al tema táctico militar de acuerdo entonces claro lo que está diciendo el core es el del rainbow six pero se siente todo el rato como eso como que el core es bueno porque el gameplay mola y tal pero esto viene de un fin de semana que existe un evento especial hace unos años hace creo que tres o cuatro años lo petó gustó bastante y han hecho este stand alone este spin-off pero me da la sensación que podía haber dado más de sí que la ya es un poco ramplante es un poco de venir a por ti ya está no no le da mucha vuelta a la historia siempre son los mismos tipo de objetivos extrae esto de aquí vete aquí y completa la extracción no y creo que es un juego que lo van a cuidar mucho con contenido posterior metiéndole más misiones más variedad o más tal o es un juego de poco recorrido en el aspecto tú lo has jugado en xbox no sí y qué tal no no muy bien vamos tiene tiene de hecho el el switch este que incluyen ya muchos juegos de modo gráfico modo rendimiento que yo juego en modo gráfico porque en este juego creo que va a 60 de hecho cuando pasas el rendimiento creo que no no sé si a 120 pero casi y coño a 60 este juego va bien no como no es un multijugador competitivo pues no 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 requiere uno bajarle los gráficos para que vaya tan suave si llegase pasa de 30 a 60 pues si lo hubiese hecho pero en este caso no y va bien lo que pasa que eso los enemigos también tienen poca chicha y poca personalidad en ello sí y aparte claro son la nada y de hecho el gráficamente el juego no está mal pero hecho de menos el este impacto de las balas en el en el enemigo no lo que hacen es que se son son como minions son como minions como dianas no es como dispararle al al grupo que se parece como que se disuelven ahí de una que como que no absorben el impacto de una forma ligeramente realista no es algo que hacía bien es algo que hacía bastante guay a ver si estás de acuerdo conmigo los zombies del call of duty dispararla los zombies en call of duty molaba mucho lo que era el el acto en sí de por lo que tú dices como las balas tiraban para atrás al zombie si le das en el hombro le das en la cabeza la sangre notabas cómo frenaba su avance hacia ti dependiendo del arma con el que le pegabas no se tenía mucho había mucho feedback cuando le pegabas un tiro al zombi era muy satisfactorio pegarle un tiro al zombi y aquí es un poco como dispararle una diana es como no me falta y un poco de no sé a mí un juego un juego que me encanta cómo hace eso precisamente es el 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 gear of war o sea es flipante como frenas la carrera de 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 un enemigo cuando cuando va por ti según le estás pegando le le pegas un tiro en la cabeza y se la revienta y y cae como desplomado así de rodillas y cae de lado dios eso es guapísimo y aquí no aquí da igual que le pegue en el pie o en en el pecho en la cabeza hace un movimiento un poco extraño y y se como parece que se evapora esto y esto al final es una cuestión de de detalle porque esto al final es una cuestión de animación de de tomarse el cuidado el tiempo necesario los recursos y el cuidar este este tipo de detalles no porque al final es de entre comillas no el juego está currado obviamente y hay trabajo y el juego está bien está bien o sea esto no no es un despropósito de juego está bien pero pero sí que es verdad que le falta como esa pequeña atención al al detalle y al final creo que se va a quedar en un juego como estos multiplayers que tiene ubisoft no como este el otro el for honor no como un multijugador que por foro no se sigue jugando sigue este fin de semana y sigue recibiendo que sigue sacando contenido sí 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 creo que se va a quedar porque tendrá su base de jugadores que a ubisoft pues le dan su dinerito bueno por tener ahí el juego que ya está desarrollado al final si lo cierras pues te ahorras el gasto los servidores pero también pierdes todo lo que ya has desarrollado por el juego no se va a seguir vendiendo y lo tendrán ahí en un segundo plano y pasará así de ahí la jugada también de estar en el gamepad día 1 eso hace que tenga una base de jugadores desde desde el principio y creo que es el cuando se lanzó los dos días siguientes o si tenía como una cosa llamando en el bros pass o algo así que bueno sigue sigue así que puedes invitar a dos colegas tuyos a jugar cómo sí sí booty pass eso booty pass hablando de nombres están buenos pues puede esto es que invitas a un compañero una otra persona que no tenga el juego pues puede jugar contigo lo invitas y juega creo que tiene el límite no recuerdo si es de de horas o de no recuerdo 10 horas puede jugar contigo una cosa para probarlo para engancharlo claro para engancharte decir hostia pues cómpratelo y jugamos juntos porque creo que que sale a 40 euros creo que sale el juego o sea no no es 70 pavos 80 pavos es verdad que tiene una cosa que no vamos a hablar sólo cosas malas del juego porque ya te digo el juego es un juego de las notas que ha recibido una tiene una media de 70 y pico quiere decir un juego notable un juego que está ahí que te sirve de relleno para días a lo mejor que dices pues pues te puede entrar bien sea un juego entretenido lo que pasa que ligeramente repetitivo es verdad que sí lo juegas con amigos es el típico juego que juegas acompañado porque son 33 personas en las partidas el máximo y es un juego que claramente se disfruta más en compañía y otros que yo personalmente prefiero jugar solo como los diablos y demás aunque se pueda jugar en compañía pero este es un juego que sí que es verdad que hay momentos en los que necesitas ayudar a otra persona porque cuando juegas solo va solo no va no va no va a otras personas de la guía contigo no va solo y y no es lo mismo o sea aquí se agradece estar con una persona que a lo que iba que tiene una cosa muy curiosa que que me ha gustado un detalle que sí que me ha gustado y es que si tú te metes con un agente en en una misión de este tipo y ese agente muere mueres tú o muere o muere un compañero que vaya contigo ese agente cuando tú vuelves al menú principal ese agente está muerto no lo puedes escoger y en la siguiente partida que juegas en ese en ese mapa hay una misión secundaria que es rescatar a ese agente porque tienen tienen montado una película que cuando te mueres automáticamente como que pulsa se pulsa se activa una historia que te te envuelve dentro de no sé una especie de espuma de estar rara y te mantiene ahí protegido con la esperanza de que algún compañero te pueda rescatar entonces tú puedes rescatar a ese agente y si lo rescata lo que hace es que recuperas algo de experiencia perdida en la parte anterior y sobre todo que no pierda gran parte del avance que habías conseguido con esa gente porque aquí hay dos tipos de avance en cuanto a lo que es el juego en cuanto a la experiencia que tú vas ganando para desbloquear cosas una es la de la de tú como jugador general y después está lo que haces con cada gente en particular porque cada gente tiene sus propias habilidades sus propias armas y bla 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 entonces pues dependiendo lo que avanzas con uno otro pues tienes más cosas entonces no sé me ha parecido curioso de hostia he muerto con este tío el favorito me cago en la leche tengo que meterme ahora con otro para intentar recuperarlo para no perder el progreso del avance que tengo claro ha parecido originales de hecho está de las cosas que además en general más más han llamado la atención para bien del juego lo de los agentes desaparecidos que creo que se llama en concreto y tal y ahí han tenido es que es eso que el juego tiene como vislumbres de cosas muy chulas muy buenas ideas muy buenas y que están ahí a ver es un juego tú y yo porque no hemos llegado a coincidir para jugarlo y tal pero yo creo que es un juego que con dos amigos tomándotelo medio en serio para que se haga bien porque tiene su la ía no es la repanocha pero el juego es difícil tiene momentos jodidos necesitas coordinarte si te lo toma medio en serio que te coordina si una partida sale bien con colegas y tal puede enganchar yo veo que es un juego que puede decir venga pues sobre todo porque como no es contra otra gente que siempre es contra la la ya parece que eso es algo siempre un poco más distendido más relajado más informal puede dar muchas horas muchas noches con colegas charlando y tal y con la excusa del extracción yo creo que sí vamos de hecho yo quiero jugarlo más este 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 mediodía antes de comer está jugando un ratito más me gustaría jugarlo un poco más y jugarlo a ver si lo jugamos algún día de esto me gustaría seguir un poco pero es verdad que de primera por lo menos causa la sensación esa de que puede pecar de repetitivo oye que a lo mejor yo estoy todavía en lo que no sé cómo lo llaman zonas o mundos no pero zonas o lo que sea quizás cuando pasa a la otra zona en la zona es totalmente diferente y da pie a otro tipo de misiones no lo sé es la impresión inicial ahora que no lo hemos terminado ninguno de los dos pero es un juego que sabes a lo que va un 7 con lo que tú decías un juego un 7 un notable o que está bien no va a ser el juego de vuestro año no va a ser el juego de vuestra vida pero si le echáis 10 12 15 20 horas y se disfruta pues hasta donde hasta donde llegue que juegos de esos también está bien o sea de esos también son hacen falta a muchos de esos juegos me han me han dado muchísimas horas de de diversión de hecho en fin pasamos que no veas cómo te enrode a alejandro bueno vamos a hablar porque aunque bueno nosotros tenemos aquí una escaleta para no perdernos porque somos muy de perdernos nos vamos a acertar a otro de los juegos que salió la semana pasada ahora volveremos a otras cositas que queríamos comentar es el wind jammer 2 si que este no sé si le ha llegado a probar no yo no lo he probado porque no no yo este sí que no lo he probado este está en gatepad también tú lo sabes sí 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 lo que pasa que me he centrado en jugar otras cosas pasa que no llegó a todo el problema es no llegar a todo ojalá ya sólo podés jugar sí 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 pues bueno el wind jammer este es el un arcade de un arcade de toda la vida salón recreativa de hace 20 años esto de deporte este de power disc bastante guapo es como una evolución el otro día a quién se lo escuché de hecho creo que se lo escuché o lo leí en algún sitio que era como una creo que se lo escuché a chico nuclear en el podcast reload que es un y es tal cual no había caído hasta que él lo dijo es una evolución del del pong y del del pong es total una evolución de ese juego sí sí son dos barritas y un disco al medio es bonito en 2022 y le meten pues más mecánicas y bla 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 unos gráficos muy muy estilosos dibujado a mano en la línea de lo que hacen dotemu porque esta gente han hecho han hecho otro han han traído de vuelta a otros clásicos de esta misma forma como bueno el de las tortugas ni ya va a salir no va a salir pero el suyo se le si no me equivoco el street of rage no el último no es suyo no es desarrollado por ellos pero si es es producido por ellos vamos pero sí sí ese corte total si los rage años antes trajeron el estamos ya con la memoria lo he querido buscar y no sé por qué en la en la web plataformas de esto súper mítico el metal es luz no me voy a acordar o sea voy a quedar como un hecho pasando pero es un juego de partidas súper cortas porque son son partidas al mejor de 15 puntos depende de por dónde le cueles el disco a la otra persona pues por ejemplo en la esquina en las esquinas pues en una partida te te valen cinco puntos y por el centro pues sólo uno o cinco de eso depende del mapa porque así hace que juegues de diferente forma y no y no que te especialices venga no yo me voy a especializar en en tirarlas a las esquinas y amargar la asistencia de los demás no aquí tienen muchos tipos de movimientos hay movimientos especiales incluso tienen movimientos de salto hay que calcular muy bien cuando recibes el 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 disco donde crees que te lo va a tirar el el contrincante como devolverlo la rapidez de en fin es un juego muy resultón de partidas eso de partidas cortas lo tiene muy enfocado aunque tiene su modo arcade para un jugador pero tienen el foco en el multijugador de hecho ellos ellos les da mucho bombo a que quieren convertirlo en un esport de hecho lo presentaron en su día en el evo que es el más importante de esport de juegos de lucha de lucha pero lo presentaron allí bueno es un juego en la línea del anterior en cuanto a que es un juego después pues eso de bien está bien un juego que te puede dar cuatro ratos a mí este juego se disfruta solo no es como el anterior que dice bueno pues los de uga solo pero aumenta mucho en compañía en compañía puede dar lugar a pique es muy chulo este lo veo más que online para casa que también una fiesta en casa para una noche ahí en casa de una risa total porque es un juego que te puede dar mucho coraje que porque aunque se te pueda dar bien pero aquí también depende mucho de la suerte algunas veces de 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 dónde va el ataque especial el tiro especial castigado porque yo he jugado bastante me lo he pasado varias veces con diferentes personajes y yo hay veces que el tiro especial pues va por donde quiere el personaje donde yo quiero en fin el típico juego este que el machacabotones de turno te puede ganar y porque o porque la clave tres veces donde te da cinco puntos en vez de donde te dado y tú las metí en fin que puede dar muchos juegos a pique porque son además partidas muy cortas no exige un cuarto de hora como el fifa echar un partido elegir el equipo la alineación espérate que se ha salido claro esto coge a tu personaje y en dos minutos puede estar ventilado una partida tiene sentido por eso que se presentase en un evo no al final tiene ese espíritu ese de un juego de lucha un street fighter viene a casa con un colega te coge a tu luchador él al suyo echas una partida y en en 90 segundos estás echando las siguientes y me apuras sí 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 total total no sé yo creo que es un es un juego divertido es un juego que yo creo que cumple las expectativas de lo que se podía esperar de él aquí aquí hay que tener en cuenta siempre las expectativas no no podemos esperar que de repente un juego de esto sea el goti o no hay que tener igual que con el anterior con el rainbow six hay gente que bueno es que tiene un un 75 metacritic bueno chicos que tú sacas que tú sacas un 7 y medio en la universidad y vas a enseñárselo a tu madre como tu mayor logro de la vida coño vamos a ver vamos a poner las cosas en valor un juego de 7 y medio está muy bien y este juego y te puede dar muchas horas de diversión que al final es de lo que se trata esto entonces sí si te va el rollo de juegos arcade partidas rápidas partidas en multijugados en casa yo creo que es un juego que da mucho de decir encima está en gamepad y creo que comprado creo que cuesta 20 euros no sé si 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 te gusta el rollo pero sobre todo si si juegas mucho en casa con otras personas y quieres salirte un poco de lo que eso lo que tú has dicho el fifa o un juego de lucha o lo que sea este es un juego que se aprende a jugar súper rápido porque son dos botones o sea son dos botones el devolverlo normal y devolverlo como haciendo una vaselina digamos ya después pues tiene sus complejidades en cuanto a mueves la cruceta de una forma u otra y le puedes meter más rosquita menos rosquita ya eso para los picaditos pero pero lo que es jugar de aprende cualquiera en un segundo y se y se disfruta y te puede dar bueno lo probar y lo probar es tío si si te lo recomiendo eh siguiente cosita disna de comentar eh bueno el anuncio de de electronic arts de que respawn está trabajando no en un juego de star wars eso ya lo sabía en tres juegos de star wars qué te parece a ver me a ver todo lo que haga respawn a mí yo a tope con respawn la verdad porque a mí me con titanfall 1 y 2 me ganaron sobre todo con el 2 si es cierto que jedi fall en order no es de mi juego favorito es un juego al que yo le saqué bastantes pegas personalmente a lo mejor ahí me dejé llevar por ser demasiado fan de star wars no hay hay peque de de nerd friki asqueroso fan asqueroso de star wars quizás quizás no lo confirmo recuerdo tu impulsa star de de eso eh entonces sabíamos que estaba con la con la segunda parte creo que eso sí que estaba confirmado o estaba si no confirmado bueno se daba por hecho no era oficial pero se daba por hecho claro luego lo otro que han anunciado es un shooter así que con eso a topísimo a topísimo porque no sé a ti si te gusta titanfall 1 y 2 pero a mí por ejemplo que me flipa que me flipa el core jugable de lo que era sobre todo titanfall 2 la campaña tío es una de las mejores campañas en un fps de ciencia ficción que se puede jugar además la campaña es cortita al pie va al grano y hace lo que quiere hacer no y es muy intensa y muy muy divertida pero además es que se juega y se dispara súper bien entonces en que me hagan un shooter de star wars yo confío plenamente y lo otro que han anunciado es un rts no un juego de estrategia no queda claro de qué tipo es pero teniendo en cuenta quién lo hace porque aquí hay que poner un asterisco sí el juego de estrategia no lo desarrollan ellos 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 lo producen pero lo desarrolla un estudio nuevo que se llama bit reactor que donde están han acabado varios responsables de firaxis game que son los de xcom entonces se da por hecho de que el juego puede ser rollo xcom pero oye a lo mejor no y es de otro tipo de estrategia en tiempo real no se sabe y pero esto se ha solapado con que va a dejar de desarrollar battlefront no va claro claro si si le dan es que battlefront 2 es un desastre por eso mira que en lo que es el juego en sí no es malo o sea porque coño dice algo de shooter sabe aunque también patina un poco con él con el 2042 sí que por cierto allí leí que me llama mucho la atención que es que ya no aparece ni en los 50 juegos más jugados de xbox league yo ni en los 50 primeros juegos o sea 50 juegos son muchos juegos sí 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 algo pasa algo ha fallado vamos de hecho yo le tenía muchas esperanzas teniendo en cuenta que el color porque a mí me gusta mucho los shooters en primera persona y siempre todos los años tengo uno que al que recurro constantemente cuando estoy jugando venga empiezo el star wars jedi fall en order vale pero mis partiditas al call of duty de turno o al battlefield de turno las he hecho y todos los años tengo uno pues este año como el call of duty vanguard volvía otra vez al rollo segunda guerra mundial no me gusta tenía mucha fe en el battlefield 2042 y lo tengo olvidado por completo no recordaba en su existencia entonces normal que lo bien que le está que le está funcionando a ella respawn porque ya no sólo el for the lord apple legend es una pasada que se sacaron de la nada y es súper disfrutable también cuando lo estás jugando otra cosa es que se manqué yo que manqueo mucho a mí no se me daba bien me frustraba pero el jugador ha divertido o sea es divertido se juega guay sí sí la hostia yo muchas veces pienso en volver pero yo sé que me gusta que me costaría y bueno ya lo doy por imposible bueno y los titanfold aunque es verdad que con titanfold 2 ea les hizo una guarrada eso no se lo olvidaré nunca a respawn porque es verdad que es un estudio que yo también le tengo bastante cariño porque coño lo que han hecho porque su primer juego fue titanfold de hecho porque esta gente recordemos viene viene de call of duty y claro de infinity world son los responsables de infinity world los que crearon este estudio cuando salieron de activision que a la cabeza pero cogieron porque ellos compraron el estudio después del primer titanfold el titanfold 2 lo sacan justo en medio del call of duty de turno y el battlefield de turno no sé si fue el battlefield 5 o el 1 o como coño se llamase los metieron ahí que yo sacarlo en febrero marzo dale su espacio que respire que tenga su protagonismo no lo sacaron en medio de esos dos titanes y el pobre juego pasó de esa claro lógicamente joder con lo bueno a mí vamos a mí el titanfold el 1 para mí fue el mejor shooter de esa generación pero tenía y en el multiplayer y tampoco por tampoco nos vamos a enrollar porque titanfold también da para para podcast para el solo pero por ejemplo el multiplayer ya introducía cosas que en ese momento se habían visto pero no era lo habitual por ejemplo que jugases con y ya en el multiplayer estaban cinco contra cinco creo que eran con cuatro 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 pero luego aparte había ya esa ya al matarla pues te daban puntos de experiencia te dan puntos para pedir lo que sería el titán no el el meca se utilizaban como minions como los minions para ir desbloqueando y luego tenía otra cosa es que aunque perdieses la partida podías ganar algo de algo más de experiencia y algo más de progreso si conseguías escapar bien o sea venía como era como llamabas de emergencia no estamos perdiendo y venía un una nave y te extraían del mapa entonces si llegabas al punto y te extraían pues también te llevas unos puntos y si conseguías matar a los que se estaban intentando ir pues también ganabas unos puntitos más o sea introduzco introdujo varias cositas muy chulas y que parece que tampoco se le reconocen sabes que como que el juego ha quedado ahí en el olvido totalmente parecía la hostia entonces no sé me parece bien que se le reconozca que que ahora mismo es yo creo bueno quitando sus fifitas y su historia que que le da dinero ya no por lo bien o mal que esté el juego sino por lo que todos sabemos lo sobre y la historia como calidad de juego o sea a respawn le debe la vida y es normal que se encomienden a ellos para un poco recobrar la confianza de disney porque es verdad que ellos firmaron una exclusividad que creo que ya se pierde a ver qué pasa de esto que no quiere decir que no vayan a hacer más juegos simplemente que no tienen la exclusiva ellos pagaron un pastón seguramente por esto disney también pues creería que iba a ganar bastante más dinero con los juegos que acepta gente y han sacado menos juegos de los esperados y encima han tenido menos éxito de los esperados sólo se salva en cuanto a calidad este el fall en orden entiendo que con battlefront 1 lo hicieron muy bien porque tuvo el timing de que se estrenó cuando cuando volvió star wars a los cines del juego se lanzó la semana antes del estreno de la película hay jugador muy buen timing tenía el motor encima este era la la hostia o sea lo bien que recrea recreaba todos los escenarios de las películas clásicas otra cosa no el juego podía ser más entretenido no pero en lo visual era un espectáculo entonces ahí tuvo muy buen tirón lo que para que era otro juego que la fórmula se quemaba muy rápido o sea seguías jugando porque era star wars pero lo que era en sí la fórmula múltiple y tal se quemaba se quemaba rápido y ya con el 2 allá fue la debacle o sea se veía se seguía viendo muy bonito lucía muy espectacular muy fanservice a tope de star wars pero lo que era el juego se ha quedado muchísimo y luego ha salido el roge el roge squadron este cine también está gratis para jugar creo que la epic store o en steam no lo sé que tiene su comunidad porque claro como ese es más de multiplayer simulador de navecitas con el joystick con el hotas en pc sabe que eso tiene mucho nicho no esa comunidad hay mucho nicho y tal parece que se está funcionando bien en cuanto a comunidad en cuanto a usuarios recurrentes pero tampoco porque yo lo probé de hecho yo lo cogí con ganas porque a mí me gusta mucho star wars también pero no me hice al juego o sea me notaba súper torpe necesitas tiempo necesitas jugar mucho y yo no tengo yo paciencia tiempo bueno depende de cómo me pille pero paciencia casi nunca entonces menos uff no 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 y y lo dejé un poco ahí de hecho lo retomé cuando cuando sacaron el parche en el gen pero va ni por esa nada en fin más cositas más anuncios este anuncio llamativo a mí me ha llamado bastante la atención por el timing con con la compra de activision blizzard por parte de microsoft que es el anuncio de la propia blizzard de que está creando un nuevo juego una nueva ip en un género totalmente nuevo para ellos que es un juego de supervivencia sí yo no sé ni me lo esperaba ni sé qué esperar y me pareció muy extraño también el momento del del anuncio no es como que no ha hecho mucho ruido por el momento en el que se ha anunciado y tampoco parece que haya levantado al menos a mí mi interés muy escéptico con esto es que es que claro como es que es un anuncio de en plan estamos trabajando en esto pero ya está no hay un no hay nada parece más un llamamiento a hay desarrolladores venía aquí porque esta nota de prensa la acompañan con oye estamos tenemos puestos vacantes y te metes en te metes en en el enlace de los puestos vacantes y son un porrón y en plan quién está ahí haciéndolo sólo el mecánico que ha hecho el post de momento claro del equipo de desarrollo el de arte hay que ha hecho el dibujito y y ya está nada esto estará verdísimo lo que me sorprende es que anuncien esto cuando todavía tienen por hacer y ya están retrasados con respecto a lo que tenían inicialmente previsto que es lo que hablamos antes diablo 4 y overwatch 2 no será mejor que esa gente que ahora se iba a poner a esto fortalezcan esos estudios que están trabajando en esos juegos los saquéis de una vez y luego os pongáis otra cosa yo entiendo que estos son empresas muy grandes que hay diferentes estudios diferentes tal pero coño si os va mal en una y hay un estudio o hay un número de personas que no está trabajando en nada o tal no los pongáis a hacer una cosa nueva desde cero claro claro poneros a apoyar a los estudios actuales que van más apurados con con los juegos que ya están anunciados y ya luego os ponéis a inventar cosas nuevas claro claro no sé no sé cómo se gestiona este tipo de cosas a veces sus motivos tendrán pero pero me ha resultado a lo mejor está la hoja de ruta del año que en tal día a tal fecha se tenía que anunciar y han tirado para adelante y claro también puede ser eso en de cara a inversores en plan claro haciendo muchas cositas hay que cumplir el anuncio para cerrar el año o arrancar el año mejor dicho y ya está y para como reclamos si necesitan equipo para trabajar en ello pues como reclamo también un poquito de todo y otro anuncio en esta línea porque eso no tiene mucho más de sí el de crytek si lo que habrá crisis 4 esa no la vi venir es así que me sorprendió tío me sorprendió y me alegro porque a mí los crisis el 2 y el 1 podemos diferenciar el 1 del 2 y el 3 no porque más que nada el 2 y el 3 y que eran más pasilleros y era otro creo que ahí reformularon el juego o para bien o para mal eso ya cada cual que tenga su criterio y su opinión a mí me gustó porque eran juegos pasilleros o sea eran juegos que entran muy bien por los ojos juegos pasilleros de disparar contra eran aliens contra alguien medio robóticos y tal con una historia que más o menos me entretuvo y oye pues ya está o sea un shooter que me que me divirtió y tal entonces cuando vi lo del crisis 4 lo primero que pensé es bueno a ver qué ordenador mueve eso cuando salga porque a esta gente le gusta mucho medírsela una cosa que en crytek les encanta y por otro lado pues me gustó pensé fijo que nos meten algo rollo open world o alguna historia de estas pero yo me lo comeré con patatas seguramente y bien a gusto siempre me mola mira y mira que me pillé la la trilogía remasterizada esta que sacaron al final del año pasado no la he probado no y no porque al final es de esto que tienes tanto juego a jugar y tal no sé qué y al final hay hay títulos que vas dejando vas dejando vas dejando y ahí lo tengo los tres y no no lo he probado pero veremos esto va para largo porque igual igual que los de igual que los de blizzard no sé si tanto porque dice así se lo toma las cosas más a su manera esta gente no han mostrado lo que es un trailer del juego está un pequeño teaser y igualmente pidiendo gente que se una al estudio para desarrollar juego quiere decir que que esto puede salir vamos ni este año y el dudo mucho que el año que viene esto se va a 2024 mínimo vamos seguro ya ya veremos qué tal y bueno vamos meternos ya en esta semana bueno estas noticias de esta semana pero juegos que han salido bueno que han salido de hecho hoy mismo sí sí el de este yo no tengo ni idea este te voy a dejar a ti la carga emocional y narrativa del asunto que es el leyendas pokémon arceus tú sabes que yo que es que hablo de alguna saga emblemática de nintendo le faltó el respeto sin querer a la gente suelo meter bastante la pata con la saga emblemática de nintendo bueno pero aquí no pasa nada porque aquí vamos a faltar el respeto continuamente a mucha gente a la empresa y bueno y especialmente a nintendo claro vamos avisando yo mis inicios como jugador fueron nintenderos a tope pero a día de hoy no no me he conseguido demasiado nintenderos y aparte además es que vamos a ofender a fans de pokémon yo que sé si eres fan de pokémon el problema lo está para empezar lo estás teniendo tú no me echas a mí la culpa sabes qué haces con ya con la pues este pokémon arceus como un poco la reinvención no es ni un reboot ni es nada por el estilo pero es un poco la reinvención de la fórmula pokémon y hacia dónde quieren llevar los pokémon planteando un mundo y cogiéndolo mucho con pinzas ojo cogiéndolo muchísimo con pinzas rollo breath of the wild un poco el mundo que mundo abierto que vas arriba y abajo cogiendo haciendo la vida de los pokémon de lo que era ser un entrenador pokémon pero llevado pues eso un mundo abierto 3d etc etc hasta ahí es lo que sé es que está gustando en entre la comunidad de los jugadores de pokémon no sé que lo han recibido de muy buena gana y que luego se ha llevado notazas en todos los medios prácticamente bastante unánime que el juego tiene una media de 95 esto es que honestamente yo de pokémon estoy como súper fuera de pokémon tío o sea es una cosa que fuera la broma aparte ya que estábamos haciendo al principio de la gente le gusta pokémon ni siquiera cuando sacaron este de los móviles el pokémon go fui capaz de engancharme a eso o sea una cosa que yo nada vamos directamente no he jugado nunca a un juego de pokémon no me ha llamado la atención nunca es algo que sé de entrada que no me va a gustar y ni lo pruebe me pongo otra cosa porque ahí tenemos variedad donde elegí mi hermano en cambio es súper fanático así es súper fanático de pokémon pero pero como que también está alejado ya de la franquicia y demás pero es verdad que vamos queríamos mencionarlo aunque no hemos jugado ninguno de los dos al juego pero queríamos mencionarlo en cuanto a que ha salido hoy literalmente y que ha salido bastante bien quiere decir que si alguien lo esperaba y todavía no lo había no lo había reservado no lo tenía nada hombre con nuestra opinión no vaya a ningún lado porque no vale un duro o sea no vale un duro con respecto a las cosas que entendemos y hemos jugado imagínate con las que no hemos ni tocado ni tenemos ni idea pero bueno que tengan la certeza de que de que lo que es a la prensa especializada y a la comunidad de jugadores y demás pues les está gustando bastante o sea que si te gusta pokémon pues es una compra es una compra segura qué más tenemos por ahí mira yo voy a hablar muy rápido si me deja de lancha de colección legado de los ladrones que también se ha lanzado hoy viernes para nosotros que estamos grabando y me lo he pillado esta es la la remasterización para playstation 5 de uncharted 4 tanto de lo que era el uncharted 4 a cif legacy creo que se llamaba el legado del ladrón como del stand alone que sacaron luego de no me acuerdo ni siquiera como se llamaba el legado perdido el legado perdido exacto vale entonces esto sale a 50 pavos en playstation 5 así a pelo que lo quiera comprar pero si tienes el juego físico de playstation 4 puedes comprar el upgrade de 10 euros como ya pasaba por ejemplo con de cestran mi vale entonces el upgrade que trae el te trae te sirve para los dos juegos tanto para el uncharted 4 como para la expansión o el stand alone y trae lo más interesante lo más interesante no lo único realmente que trae porque además la han quitado el multijugador lo que trae son los típicos tres modos lo que comentábamos antes los tres modos de gráficos tiene el modo fidelidad que eso es 4k a 30 frames modo rendimiento que no es una resolución dinámica que os más o menos está todo el rato en 1440 p aproximadamente y 60 frames y luego tiene un rendimiento plus que es a 1080 y 20 y 120 frames vale quitando de esto no trae nada más y cuando digo no trae nada más que decir no trae por ejemplo mejoras en la iluminación no trae un pack de texturas tal no han tocado los efectos de partículas el agua vale todas estas cosas no o sea es una remasterización o sea llamarlo remasterización me parece feo por parte de sony vale porque no llega a ser tampoco una remasterización lo que están sacando es un parche un port un parche para nueva generación por 10 pavos pero no aporta más allá de que sí que mola jugarlo a 60 frames porque la verdad que mola lo he estado llevaré tres horas jugadas sitio pero aquí me llama la atención una cosa y es cómo es posible que un juego de play 4 te lo iba a nombrar ahora no vaya a 4k 60 es una cosa que yo tampoco es una cosa que yo tampoco entiendo porque aparte cuando te pones a jugarlo con lo como digo yo entendería que a 4k 30 frames fuese si le han metido una nueva iluminación un nuevo sombreado le han metido pues yo que sé más vegetación todo este tipo más distancia dibujada todas estas polladas no entonces lo entendería vale lo entendería pero es que no es así es que no es así y además jugar este juego en retrospectiva después de haber jugado de las tofas 2 vale aporta un punto muy interesante porque te das cuenta que cositas como las físicas de la cuerda que en de las tofas 2 están súper pulidas y súper bien aquí las introdujeron con menos acierto te das cuenta que lo que es el escenario está más vacío o sea es como más de cartón piedra por así decirlo las dinámicas jugables son más sencillotas tanto el combate cuerpo a cuerpo como el disparar entonces como joder no habéis podido hacer nada mejor para mejorar esto en playstation 5 aprovechar más playstation 5 lo que tú dices por ejemplo yo que sé ya no me metes mejoras visuales del carajo pero 4k que vaya a 60 frames quiero jugarlo en mi tele grande del salón a 4k que la tele es 4k y que vaya a 60 frames no habéis podido hacer eso pero sin embargo me metéis el modo rendimiento a 120 fotogramas por segundo quien tiene una tele 120 hercios no es lo habitual eso es quien tiene un monitor gaming pero lo habitual se pone a jugar ahora a 1080p o sea te compras te compras la play 5 te compras la remasterización de un juego que se veía de la hostia para 1080 te quiere y vamos a jugar a 120 fotogramas por segundo que sabemos que los monitoros gaming los monitoros gaming de 144 hercios 120 hercios etcétera quién son los que 100 o 4k o son ultra wide etc etc es decir que no son 1080 vaya a ver quien no lo haya jugado esto está de puta madre porque lo juega en playstation 5 esto una peli súper divertida de ver ya está no tiene mayor trascendencia una buena aventura de shooter como jugar a indiana jones y ya está si lo jugasteis como yo el día de su lanzamiento y no lo habéis vuelto a tocar pues oye por 10 euros si tienes todavía el disco que quieres que te diga pues oye yo estoy jugando cosas y ni me acordaba cosas de la trama y él me están es verdad esto era así uy pues ahora que me está pues como volviendo a me hace gracia no pero sí que es verdad que el juego sota caballo rey y sí que verdad que lo que es esto pues un poco saca cuartos dicho es uno de los es uno de los mejores juegos de la pasada generación y si alguien no la ha jugado mira por 10 euritos lo quiere volver a disfrutar refrescado pues la verdad que bien pero voy a algo porque yo cuando me enteré que esto salía ya no era consciente tampoco estoy un poco despistado últimamente digo hostia digo yo lo tengo yo lo tengo porque lo dieron en playstation pero aquí vienen los peros de sony claro pero bueno y veo el asteriskito que leí que vamos que leí en su día en también en el post de de stranding asteriskito baja usted más para abajo ves un tocho que misteriosamente tiene la letra más pequeña que el resto del artículo que dice coño joder por lo igual que la persona que está leyendo es la misma pues lo ponen en en una letra casi que no puedes leer me parece me parece de las cosas más asquerosas que se puede hacer pues te lo ponen ahí en la otra súper pequeñita el asterisco y te dicen oye de esto de esta de esta actualización por 10 euros que ya me parece feo que te hagan pagar teniendo ya el juego pues si lo quieres la actualizado coño estamos viendo infinidad de juegos que lo actualizan gratis bueno ellos han optado por pagarlo mira no me gusta pero entiendo que el el hacer este esto pues tiene un trabajo y esa bueno vale venga pues se te paga el extra porque si quiero yo lo puedo jugar en play 5 igualmente la versión de play 4 y no pasa nada si quiero las mejoras pues pago por ella puedo puedo entenderlo aunque viendo que las demás compañía no lo hacen pues tiene les deja fuera de juego no pero que que tú que me has regalado este juego volvemos a la mítica imagen de prestar juego es que es eso es eso tío o sea que este juego que tú me has prestado bueno porque en realidad prestado porque si tú dejas de ser suscriptor de playstation plus no puedes jugar ese juego no que que eso es al contrario que él el games with gold de microsoft que tú cuando descargas ese juego ese juego es tuyo tú te quedas con la licencia aunque deje de de ser suscriptor de equipo no el plus tienes que ser suscriptor del plus si es un préstamo claro es un préstamo o sea tú me deja me estás dejando ese juego pero no me está haciendo disfrutar de de las ventajas que es tener ese juego para eso es comprarlo es como te dejo el juego pero si quiere pero te lo dejo poquito no si ya lo quieres jugar mucho tiempo vete y te lo compras tú mismo sabes un poco estarlo mal lo que decía yo al principio con sony siempre hay un pero el problema es en que siempre hay un pero nunca pueden hacer nada y 100% bien si a mí de hecho es que me han quitado de jugarlo porque yo lógicamente no voy a pagar 50 euros por este juego porque es que lo tengo me lo habéis regalado vosotros lo tengo lógicamente no voy a volver a pagar por él por 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 jugarlo un poco mejor encima que es lo que tú dices a más resolución y a más frame pues pues hijo pues no no pasa nada pero pero yo no voy a pasar y me parece un poco feo pero en fin bueno no nos separamos de bueno quieres decir algo más no 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 eso eso vale lo hemos cerrado perfectamente bien bien guay 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 pues bueno sin salirnos de sony y de playstation plus de hecho comentar rápidamente esto súper rápido hoy vamos a pasar más rápido por ciertas cosas porque nos hemos entretenido hemos tratado muchos temas acumulando cosas de la semana pasada porque creíamos que queríamos empezar fuerte con lo de microsoft y demás no va a ser lo habitual lo vamos a hacer vamos a detenernos más en temas pero en menos temas para que no se haga muy larga la cosa nada comentar rápidamente los juegos del plus de 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 este mes de febrero que es el ufc 4 que bueno bien no para el que le guste a mí no pero bien me ha sorprendido esto que creo que no es la primera vez que lo hacen el tina chiquitina asalta la mamora del dragón una aventura única que es realmente un dlc esto es un dlc de borderlands 2 que se lanzó hace 13 años 10 años sí lo que pasa que lo reeditaron el año pasado y lo sacaron por 10 euros algo así eso no no sé yo de primeras creía que iba a ser el el spin-off este que claro eso el tina wonder world el tina claro si yo me emocioné dije hostia qué guapo el tina wonder y luego me dijeron no no espera que es la mierda de ti claro porque yo ya estoy a lo jugado claro claro no me cuadró porque digo coño si el si el juego ese sale en marzo cómo lo sacan esta gente aquí está claro no sé un poco tal y el planet coaster que bueno es un juego muy de pc realmente pero en mi casa se va a jugar mucho el planet coaster sí sí es un juego de sí aquí le vamos a dar el género juega si no si yo no pero a mi pareja le gustan mucho estos juegos de gestión y tal y es un pozo de horas este es de parques de atracciones sí 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 el este viene bueno este viene del creo recordar del si son los del cine park o son los del roller coaster ticón ah no serán esos claro sí sí claro no yo recuerdo de haber jugado yo que sé esto va a quedar aquí como que tengo 40 años que es real pero recuerdo en su día jugar mucho al cine park me flipó yo era más de roller coaster ticón dio hacia una montaña rusa loca y cuando tenía la gente subida borraba un segmento de la salísen volando tío también el que jugaba en los sim metía a la piscina y le quitaba las caleras de jalotes ya no te digo eso yo soy el que actualmente en jurassic war revolution eh crío al tiranos aureorex más guapo y más mortífero y más depredador y cuando ya lo tengo chetado rompo la valla para que sabéis cómo mató a la gente del parque tío o sea si estos juegos no están para esto para qué están para eso están los videojuegos amigos para sacar las enfermedades mentales ahí está la tarita para dar desahogo a rienda suelta eso en un entorno controlado y seguro exacto y no sacarlos en la calle que es lo que hay que hacer muy bien bueno pasamos a la acera de enfrente microsoft esta semana está este mes de febrero saca en games with gold el broken sword 5 bueno que bueno bien una aventura gráfica que no estamos acostumbrados en consola pero en fin una saga súper mítica bla 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 un juego que yo ni sabía que existía que se llama aerial knights never yield y esos son de xbox one y después de 360 porque microsoft sigue con la historia de saca dos de one y dos de 360 que me parece ya de fase y si no no lo siguiente saca el hidrofobia y el band of bugs deseando jugando band of bugs no puedo esperar que dejemos de grabar para directamente irme a jugar a eso no sé me parece no entiendo muy bien no acabo de entender muy bien que este servicio igual me estoy perdiendo algo del zoom out de la perspectiva el big picture pero me estoy perdiendo un poco que todavía sigue existiendo la figura del games with gold que todavía de un juego de 360 no sé quiero decir ya está el paso quiero decir no sé no lo acabo de yo soy muy crítico con esto también con la existencia del game with gold con la así con la en el empeño de que sigan dando a ver entiendo que exista el game with gold porque bueno hay gente que no quiere el game pass porque en plan que coño que yo no quiero jugar tanto juego pero que agradecen al mes pues puede tener un par de juegos ahí gratis porque ya pagan su suscripción al live para jugar al color duty de turno con los colegas o lo que sea y bueno y si te dan un par de jueguitos pues bien pues bien entiendo la existencia de eso y que no lo quieran quitar porque microsoft tiene desde vamos y vuelvo a reincidir y voy a ser muy pesado el que vea el documental se va a ser consciente de ello microsoft tiene mucho miedo de la opinión pública o sea de lo que los de lo que los gamers opinen de ella de cada movimiento porque lo han sufrió mucho y con razón por el la la apuesta súper fuerte que hicieron con lo de tv 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 con la equipe one bla 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 entonces como que no no quieren dar un paso falso con eso entonces ellos saben que si quitan el game with gold aunque habría gente entre los que me incluyo que dirían coño pues bien total yo que sé pero habría habría otro que diría había mis dos juegos gratis pago lo mismo y ahora me lo cobrará más barato y va a ser que no no te lo van a cobrar más barato entonces yo veo bien que siga asistiendo pero coño en vez de dar cuatro juegos quita los de 360 da dos juegos pero da dos juegos que sean relativamente notable como los que hemos hablado antes coño el windjamers 2 el el rainbow sea extraction un año más tarde de haber salido correcto pero juegos del paz los vas trayendo de un lado para otro claro un añito más tarde pues te saca yo que sé ahora el dir 5 por ejemplo el cositas así pero a mí sacarme ahora el broken world 5 que tiene siete años creo o ocho porque ese juego salió en pc creo que en 2014 donde va sí sí interés ninguno no sé pero bueno otro día nos rodearemos más en eso qué más cositas bueno y nada apunté rapidito aquí me hubiese gustado entrenarnos más para hablar un poquito sobre ella pero eso otro día cuando ya estén las primeras impresiones de la gente que las pruebe primeros compradores reviews de medios y demás es que la steam deck sale oficialmente el 25 de febrero bueno 25 de febrero sale los que la reservaran en su día porque si tú ahora mismo intentas reservar alguna mínimo para después de junio para el segundo trimestre del año como mínimo te dice ahora mismo la web de steam tremendo bueno veremos a ver qué tal sale yo la probaré en algún momento de algún conocido pero tampoco como tengo pc conoces a alguien conoces a alguien que se va a comprar te conozco varias personas que la tienen ya para que les llegue el día uno así que iré pidiendo impresiones de primera mano fotos y tal a mí es que teniendo pc para jugar y estando no soy el target de una portátil en general menos en esto concreto ya bueno ya ya veremos y hablaremos un poquito más sobre ella cuando spoiler en medio año nos la compramos mira yo estuve tentadísimo el otro día de reservarla pero digo bueno no me interesa y un día me caliento y la compro típico calentón de 500 euros exacto si uno al año no hace daño ya 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 no es como al fin a comprarte una nueva consola porque eso es lo que es una consola por mucho que bueno en fin yo creo que bien solo bueno tú que a qué estás jugando estos días por cierto pues le voy a dar muy muy rápido pues he estado jugando a un juego que se llama de az dur de az dor que es de acid nerve publicado por develop devolver digital que es la secuela de titan souls que es un juego también indy son unos juegos indies que se lanzó titan soul creo que fue hace tres o cuatro años perspectiva isométrica y cenital pixel art es en ese caso el death door es otro estilo visual pero también que roza un poco el cartoon y tal inspirados en celda y en dark souls sin llegar a ser tan complicados también insisto son indies donde pues hay un diseño niveles hay una progresión que va subiendo de nivel conforme consigues alma llevas a un cuervo está curioso está guay se controla muy bien pero todavía no he jugado las suficientes horas por son juegos que requieren echarle un buen rato y cuando hay un buen rato son unas cuantas horas para decir más allá de que me está gustando ya me está molando el estilo visual entra muy bien es muy bonito muy bonito por los ojos reacciona muy bien los mandos el diseño niveles está guay ya me gustó la primera parte o el primer juego de esta desarrolladora y este pues han sido muy bien en la línea luego intenté jugar a dying light digo intenté porque me da un miedo terrible o sea sale ahora esta semana sale el segundo dije va voy a ponerme con el uno a cuatro euros en steam eso es un regalo tío lo que sí me me llama la atención que el otro día sacaron un tweet pusieron un tweet esta gente diciendo que celebrará el séptimo aniversario del juego que el juego ya tiene siete años el uno no y jugándolo tío digo es que esto te lo juro le ponen ray tracing dlss y dos tonterías más tal cual está el juego y a mí me dicen que es de nueva generación y me lo creo pero otro día ya ahondaremos en eso y hablaremos de cómo los juegos cada vez envejecen mejor no como un juego de hace siete años está mejor a día de hoy que hace siete años un juego de hace 14 años por así decirlo y luego a poco más porque estoy con el den ring en la cabeza el den ring y es lo que cuando se me mete un juego en la cabeza me cuesta concentrarme en otros oa que la has estado dando pues mira yo como en las últimas semanas o en los últimos dos meses le estoy le doy regularmente bastante al a lo infinito tiene enganchadísimo el multijugador yo creía que no me iba a enganchar no bueno digo juego la campaña que a mí me encanta halo y para las campañas y pero los multijugados nunca he jugado gran cosa pero este me tiene loquísimo o sea es súper adictivo súper disfrutable me parece un multijugador justo muy 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 disfrutable tiene diferentes modos de juego más los modos de juego estos de mapas más grandes los más pequeños que es los que me gustan a mí que son equipos de cuatro muy bien lo que lo que sí que se echan falta es una evolución mayor de de sacar nuevos mapas nuevas historias que que ya dijeron que al principio iban a tardar un poco más en ponerse en marcha pero lo estoy disfrutando bastante bueno el wind jammer 2 que he hablado antes el rainbow sea extraction también y este no puedo hablar mucho realmente bueno de hecho no sé ni incluye el embargo no pero bueno es igual es el oli oli world cualquiera que tuviese un mínimo de interés en ese juego o sea que vaya ya reservando esos 20 euritos que creo que va a costar porque es bueno no es muy bueno a mí me está encantando porque además va a ser el ejemplo perfecto de cómo puedes sacar una versión de un mismo juego y venderlo como algo totalmente fresco porque sí porque el apartado visual es totalmente diferente sólo puede ver cualquiera no estamos descubriendo américa cualquiera que haya visto los trailers del juego incluso gameplays que hay por ahí el apartado visual es muy rollo de hora de aventura y súper atractivo se mueve todo súper bien es muy chulo crearte tu personaje no es lo típico porque además que te lo ves te lo puedes crear con tanto detalle y con ese rollito cartoon que que tiene que mola mucho vas desbloqueando en cada en cada en cada carrera en cada etapa hablaba la cosita cositas para poder ponerle o no y mola es súper simpático es muy accesible no es tan desesperante como los dos anteriores que te caías cada dos por tres necesidad su tiempo para dominarlo era un juego mucho de práctica error práctico y meterle horas a mí me encantaba yo este lo voy a pillar y este lo voy a pillar porque los los dos primeros en la vida la reviento a ver si le reviento sí verdad porque es un juego muy deportátil pues en este es mucho más accesible porque no te caes sólo te caes si si calcula más un salto y baja un foso o te chocas contra algo pero no porque no calcules bien la caída del salto y cosas así sabes simplemente no ganas tantos puntos aquí la aquí la gracia para para los comíos del oli oli es es que el hacer más menos trucos y hacerlo con la precisión exacta es lo que te da los puntos pero cualquier persona que se ponga a jugar lo puede disfrutar con dos botones como hablamos antes con el wind jamers este igual este con con el stick haces los los trucos con el a es el salto bueno no el salto es con con el stick sino el el impulso es con el a ya está y lo disfrutas disfruta el juego a tope y de hecho como no te penaliza el las caídas malas ni nada de eso entonces te invita a practicar trucos más complicados y demás claro porque antes lo que hacía era coño cada vez que intento algo tal me pego la hostia y volvemos a lo de antes paciencia no tengo hijo de otras cosas y tengo por ejemplo cabeza tengo mucha la mayoría de gorras no me caben pero paciencia no tengo entonces no no estaba hecho para mí y esto lo que hace es que te abre la puerta coño no intenta lo que quieras que si no te sale no pasa nada simplemente no vas a ganar esos puntos que hubiese porque esto va mucho de muy muy del rollo de tablas de clasificación de quieres conseguir más puntos que el próximo jugador que te precede de hecho cuando 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 vas a jugar una partida nueva en una pista que ya ha jugado te sale el el personaje de del tío que ha hecho la puntuación antes que tú y te está esperando está viendo cómo sales a correr y es muy guay porque ya te digo tiene mucha personalidad los los muñecotes que te crean hasta tal punto que las las brevísimas pantallas de carga que existen lo que te salen no son imágenes del juego sino son imágenes de otros jugadores creados y te sale el nick abajo es muy es muy curioso y además te das cuenta de la riqueza del del editor porque ninguno se parece o sea cada uno tiene su personalidad y completamente no es un editor de estos genéricos no sé si por el rollo hora de aventuras que tiene y tal y porque es verdad que tiene muchas cositas que te puedes quitar y poner pero cada cada personaje es muy muy propio de cada uno y como que se ve que es un juego muy de comunidad sabe en plan no es que aquí está y si es que os estáis viendo los unos a los otros como como los que se ven en el parque de skate pues aquí os estáis viendo si tiene ese rollito no me mola me tiene loco sí sí pues lo vas a flipar y bueno bueno la semana que viene la semana que viene sale poquita cosa pero hay uno que de hecho has nombrado antes sí así que a mí por lo menos me va a alegrar las tardes y sobre todo en las dos pongo eso por la noche tío me da un parra que a mí me quedo en la silla sí sí no no puedo no puedo no puedo soy un blando para eso primero no no sí y esto será un juego como en compañía joder yo tengo muchísimas ganas muchísimas 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 ganas se había retrasado creo que salía en diciembre me parece a la hora tuvo bueno era el segundo retraso porque creo que debería haber salido antes hubo una época y un poco oscura en la que hablaba un poco y se temió sí que es incluso que se hubiese cancelado así como el este que era del estilo el de island que es suyo también es de ellos sí el de island 1 suyo también claro pero esta gente ya dejaron eso lo empezaron a hacer otro cambiaron de desarrolladora y ese juego ahora mismo está un punto muerto hace unos meses dijeron que no que que no está muerto pero oiga no está muerto enséñamelo sabe claro si no voy a seguir creyendo que está muerto tiene gracia no de island está muerto sabe el chiste se hace solo no os vais a hacer daño ese chiste ya me lo he hecho yo no no está bien te aceptamos bueno y el otro es el life strange la remasterización de los life strange tú ha jugado yo jugué a los originales en su día así si juega el original sí me gustó es una aventura gráfica bueno tenía su puntito entretenido porque jugas con el sin querer espoilear para quien no lo haya jugado jugas con el tiempo y con las paradojas y tal y además fue el juego no como que dio a conocer a dos not el estudio que luego ha hecho cositas mejores y cositas peores pero bueno un estudio que empezó con remember me un juego de cap con también que jugaba con la idea de las mentes el tiempo en una parís neofutuista y luego se pasaron a esto que no tenía nada que ver con un juego de acción y plataformas y dieron con la tecla y yo para quien no lo haya jugado a lo mejor tampoco le diría cómpratelo el día que sale si podéis esperar alguna oferta o que baje un poquitín de precio mejor que mejor pero no es mal juego eso es buen juego buen juego buena aventura tenía tuvo buena prensa de hecho yo creo que para que le guste también es cierto que es un género que por lo menos en consola está súper abandonado que es el tema de la aventura gráfica aunque hemos hablado antes del broken world 5 pero fíjate un juego de hace 7 años y que si alguno le gusta el rollo pues pues le puede molar y bueno y hasta aquí el episodio 1 yo creo que está bien se ha quedado majo dos horitas de chapa de videojuegos joder pase gratis yo creo que no que nada aquí la idea principal es que los publicaremos los sábados por la mañana para que tengáis un fin de semana entretenido en vuestros oídos mientras que hacéis vuestras cositas y nada publicaremos con cada con cada podcast publicaremos una entrada en la web en de caseta punto net donde pondremos enlace a las principales cosas que hemos estado comentando y demás para que podáis dejar también comentarios oye pues comentar también vuestro punto de vista sobre las diferentes cosas preguntas críticas constructivas más allá de lo obvio que aunque marquino es ya un experto en esto para mí son mis primeras veces y tendré muchísimos fallos que quiero y deseo que iré limando con el tiempo y nada más también bueno puede seguir en twitter en arroba de caseta a marquino en a guión bajo marquino si creo que es así creo que es lo que mira yo mi propia cuenta claro porque como te han planeado alguna vez este es el nivel chavales aquí somos malos o sea nos banean de sitios y estas cosas y bueno a mí me podéis encontrar como dije antes a arroba de cuba de e k u w a así que nada hasta la semana que viene hasta luego hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal!